para nuestro chofer, ahí un saludo cordial y así pues, nosotros vamos a continuar con la música para que todos ustedes sigan bailando, sigan disfrutando de este bonito ambiente y así pues, adelante compadreo claro que sí y vamos a invitarlos a los compas a que se acerquen a la barra que hay oferta y nos vamos con otro temita para bailar el zapateado y esto suena y dice San Marqueña San Marqueña San Marqueña San Marqueña San Marqueña San Marqueña No es de llenar el primero, la margenia de mi vida, la margenia de mi amor. Como se destruyeron, la margenia de mi vida, la margenia de mi amor. ¿Quién te puso, la margenia? No te supo poner nombre, ¿quién te puso, la margenia de mi vida, la margenia de mi amor? La margenia de mi vida, la margenia de mi vida, la margenia de mi amor. ¡Solido! ¡Fuera! 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 ¡Y saludamos a toda la gente! ¡De Coyahuasco! ¡De Petapa! ¡De Torte Canina! ¡Y a nuestros grandes amigos! ¡De Agua de Minasa en Puebla! ¡Fuera! 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 ¡ Que no te pido la vida, dame lo que yo te pido, que no te pido la vida, un beso de tu joquilla, de tu joquilla sentida, a la queña de mi vida, a la queña de mi amor. Que no te pido la vida, dame lo que yo te pido, que no te pido la vida, un beso de tu joquilla sentida, a la queña de mi vida, a la queña de mi amor. ¡Claro que sí! ¡Saludos a todos, saludos a todos amigos! ¡Claro que sí! ¡Recuerden amigos que estamos en la reta!